Una cosa que nosotros no quisimos dejar de seguir es el tema, por supuesto, de las leyes laborales y tenemos en línea a Luis Raffageli, juez de la Cámara Nacional del Trabajo, que está en comunicación con trabajadores y empresarios. Luis, ¿cómo te va? Luis Laujete habla, ¿qué decís? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Perdóname, tenés poco tiempo. Sí, tengo poco tiempo porque tengo una clase ahora a las 5 de la tarde. Vos sos un fanático de trabajadores y empresarios, así que te vas a quedar un poquito más. Luis, en serio, yo no quiero perder de vista, en este marco de finalización de la campaña y demás, los temas laborales. Y en los temas laborales, ya la semana pasada hubo voces que estuvimos consultando respecto de, sobre todo, un aspecto muy importante que quedó muy ahí volando, que tenía que ver con que se anulara, se mudara el fuero laboral a la justicia de Buenos Aires. Que el Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral si es una justicia laboral que está contaminada y dominada por los gremios. Es decir, no hay eliminar la justicia directamente de la justicia nacional y que no fuera dependiente del Estado Nacional. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que hay que aclarar para vos y toda tu audiencia es que la justicia de trabajo no está contaminada por los gremios, es una justicia independiente, es una justicia... La justicia de trabajo tiene 75 años de vida. La creó el primer gobierno del peronismo, o sea, la creó el general Perón, y ya en ese momento hubo tensiones porque la corte de ese momento, que era una corte conservadora, no le quiso tomar juramento a los camaristas que fueron nombrados. Ahí empezamos con problemas, ¿no? Ah, ya empezamos. Pero bueno, este es un detalle anecdótico. Lo que sí te puedo decir es que la Cámara del Trabajo es un tribunal, como te digo, de esa cantidad de años, que ha elaborado todo en su derrotero, en su trayectoria, ha elaborado una jurisprudencia muy importante con boletines mensuales y boletines temáticos de cada uno de los temas, que le sirvieron a Norberto Centeno, autor de la ley de contrato de trabajo, para redatar la ley. Dije, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la justicia, la jurisprudencia nacional sobre los distintos temas, y en función de eso, él, con las leyes que estaban dispersas, las unificó en un solo texto y en el año 74 sancionó la ley de contrato de trabajo. Es decir, que primer punto, no existe eso. O sea, los trabajadores ganan y pierden juicio. Te diría que un 50 y 50 por ciento. No es que todos los trabajadores y todos los sindicatos ganan los juicios, no. Es decir, hay 80 jueces y juezas en la primera instancia y hay 10 salas en segunda instancia. Entonces, la cuestión depende verdaderamente de lo que ocurra en el expediente, las pruebas que hay y cómo se aplica el derecho. Y muchas de esas sentencias van a la Corte y la Corte incluso las revisa. Ahora, lo que se quiere, esto fue una declaración de Patricia Burry, que también habló de derogar leyes laborales por decreto, ¿no? Si no consigue un acuerdo del Congreso, bueno, ya lo sabemos. Pero antes de que me digas... La verdad que no hay... ¿Sabés qué pasa? Es un nivel de debate muy bajo. Porque primero, no podés derogar la indemnización por despido. Antes tenés que derogar la Constitución. Porque la Constitución protege contra el despido arbitrario a todas las personas que trabajan. Entonces, ahora, si quieren derogar la Constitución, si vos me querés decir que hay un candidato o una candidata que quieren gobernar sin Constitución o sin un artículo que fue incluso después de la derrocación del peronismo en el 55, fue un artículo que se sancionó por la Convención Constituyente en el 57, que es el 14 bis, y establece todos los derechos laborales, y después en el 94 fue ratificado, bueno, tendrían que ir contra todo eso. Y tendrían que decir, bueno, se derogan todas las leyes sociales, todas las leyes laborales. Yo no creo... Sinceramente, yo no creo que eso haya ocurrido. Ahora, tiene una intención... Si vos discutas que vos, digamos, en un debate amplio, en un debate democrático, se debatan los problemas que hoy tiene el mercado de trabajo en la Argentina y se puede analizar alguna ley para un determinado segmento de trabajadores y trabajadoras, no te lo discuto. Podría ser, pero lo que no se puede decir, hacer un embate así, diciendo, no, yo en un decreto tenemos esas leyes. O paso la justicia... Es un tema muy delicado pasar la justicia... Espera, Luis, aclarame una cosa. Pero se hablaba ahí de mudar la justicia laboral y la justicia de las provincias a la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene una intencionalidad. No, no, no. El tema es así. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una justicia, tiene un poder judicial que no está incluida la justicia del trabajo. Porque en la capital federal hay una justicia nacional del trabajo. Una justicia nacional civil, una justicia nacional comercial e inclusive una justicia nacional penal. Entonces, el objetivo principal del sector que pretende disminuir y debilitar las leyes laborales es pasarla al ámbito de la ciudad autónoma, porque en ese caso la Cámara quedaría debajo del Tribunal Superior de la ciudad. Con lo cual, no como ahora que las resoluciones de la Cámara van en apelación a la Corte, sino que irían al Tribunal de la Ciudad y después recién a la Corte. Con lo cual, estarías agregando una nueva instancia, alargando mucho más los juicios y, por supuesto, con la visión... Además, no tiene especialización el Tribunal Superior de la Ciudad para eso. Y, por otro lado, hay una ley, que es la ley Cafiero, que le da reconocimiento a la justicia nacional. Por lo tanto, es un tema muy complejo y un tema que no se puede debatir así, livianamente. Sí, decime una cosa, decime una cosa porque estamos... Se han despedido todas las asociaciones académicas y las asociaciones de jueces y juezas, se han despedido en contra de este proyecto hace ya muchos años que se viene debatiendo. Macri lo intentó hacer en el 2017 y no pudo. Decime una cosa para sintetizar esto que te quiero preguntar y te dejo tranquilo. ¿Qué esperás de la justicia laboral a partir de... Con todas estas campañas, desde la agresividad de Milley, desde las peleas de Bullrich y Larreta, desde el peronismo que trata de resucitar con masa, todo esto, ¿qué va a pasar con la justicia laboral? En el sentido de qué debería, rol debería jugar la justicia, en especial la laboral, en esta nueva etapa democrática del país. Porque acá la justicia no se expresó nada en ningún lado, qué sé yo. La justicia parece que fuera una justicia de otro mundo. Yo pertenezco a una asociación, Luis, que sí, nos expresamos, sacamos un comunicado. Sí, por supuesto. No tuvo mucho difusión, pero la realidad es que el juez o la jueza, en este caso del trabajo, jura por la Constitución. Jura cumplir su mandato por la Constitución. Y por lo tanto, si vienen proyectos alocados, como estos que no tienen fundamento constitucional, van a ser declarados inconstitucionales, no tengan ninguna duda. No van a poder avanzar. No van a poder avanzar, pero no porque se nos ocurra o se le ocurra al juez, se le ocurra, es malo y no le quiere hacer lugar. No, porque el juez que jura por la Constitución, tiene la obligación de hacerla respetar. Entonces, de vuelta a lo que te decía al principio, si esos derechos están amparados por la Constitución, a su vez la Constitución, en el 94, incorporó los tratados internacionales, y toda esa norma tiene un amparo de un bloque constitucional, y bueno, por ahí no va la cosa. Si vos querés mejorar la situación del país, o querés mejorar la situación de las empresas, habrá que buscar otros proyectos, otras salidas, otras situaciones desde el punto de vista impositivo, habrá que ver para nuevas contrataciones por el tipo de empresa, habría que discutirlo. Pero no me parece que sea por ese lado la solución. Y te vuelvo a reiterar, la justicia va a decir que no a esos proyectos. Luis, te agradezco muchísimo la participación en el programa, la verdad que es un gusto escucharte. No, muchas gracias Luis. En cualquier otro momento, con más tiempo, podemos charlar de otras cosas más puntuales, con un poquito más de profundidad, y para que la gente se le explique a la gente bien de lo que está hablando. Porque la verdad es que me parece que el nivel del debate en este tema de la justicia del trabajo... Bueno, por eso lo quería plantear. Queda abierto esto para la próxima entrevista. Gracias Luis, fue el doctor Luis Raffagilli, juez de la Cámara Nacional del Trabajo.